Rosa Carmen Salve María, queridos seguidores de nuestro canal de los Heraldos del Evangelio en República Dominicana. Queremos hacerle una invitación muy especial. Participar de las gracias, de las bendiciones de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Recordemos que la Virgen de Fátima se mostró en su última aparición revestida con el hábito del Carmen. Y es una oportunidad de ganar mayores gracias, mayores bendiciones de Dios a través de su Madre Santísima. ¿Cuándo empezamos esta novena? El 7 de julio. Así que esperamos que pueda ser de gran beneficio para todos los que acompañen esta novena. Y no se quede usted solo con esas gracias. Comparta esta oportunidad con otros que puedan también acceder a tan grandes beneficios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María. ¡Gracias! Salve María. 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 Gracias.